En Los Ricos, en México, Santa Fe, ya vi unos videos de viaje con Seahone, un capo, me encantan los videos de este tipo, tipo literal, yo siempre, mi sueño es seguir conociendo el mundo y este tipo de manifestación, de viendo gente como va para aprender, para aprender me ayuda un montón, así que vamos a chequear este video, ya saben que si les gusta el video, recomiendo más videos ahí en los comentarios, denle like y denle muchísimo amor al canal del compa de viaje con Seahone. Hermanos, vamos, porque habían dicho que la otra ciudad rica de México en el video anterior, así que vamos a ver esta, vamos a compararla. Efectivamente en esta hermosa mañana, una mañana un tanto nublado, me encuentro aquí en la ciudad de México, la capital de este hermoso país, precisamente en una zona que se conoce como Santa Fe. Hace un par de minutos me acabo de bajar de mi transporte que me dejó aquí en esta rotonda, que está precioso la verdad. Y como leyeron en el título de este video, esta es una de las zonas más exclusivas de toda la capital de México y no solo de la capital, sino del país en general. Hoy por hoy se considera la zona más importante en lo que a parte financiera se refiere. Es decir, aquí están las oficinas de los bancos más importantes del país, las oficinas de las empresas más importantes del país e inclusive es la sede de algunas universidades. Y visualmente es una zona muy bonita porque es la zona de los rascacielos. Vean tremendo edificio que está a mis espaldas, aquí delante de nosotros. O sea, ¿y vive mucha gente ahí en esos edificios o es blanqueamiento de dinero? Que es la zona de los rascacielos, vean tremendo edificio que... O son lugares así más o menos empresariales. A mis espaldas, aquí delante de nosotros tenemos este otro tremendo edificio. Por acá hay otro, giramos un poco la cabeza y vamos a ver esta calle que está repleto de rascacielos. Vean este, es el edificio de Huawei, esta compañía telefónica. Y Santa Fe... ¿Qué? ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo? Ahí me explica esto que estoy viendo. En sí es una colonia, una colonia que ha ganado mucha popularidad, una colonia grande que se encuentra en la delegación de Coajimalpa aquí en la Ciudad de México. Que queda exactamente en el poniente de la ciudad. Está un poco retirado del centro... ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? En la ciudad, venimos creo que como una hora, tal vez un poco más en el transporte para llegar hasta aquí. Y quiero invitarlos para que juntos podamos descubrir con qué belleza nos sorprende la colonia de Santa Fe. Una colonia que nos... Estoy listo, estoy listo, dale, muestra. Yo estoy acá. Muestra otra cara de México. Así que sin nada más que agregar, decimos... Vamos a ver qué pasa. Let's go. No, mira lo que son esos edificios. Aparte es muy moderno. A ver gente, parece que quiere llover. Ya empezaron a caer las primeras gotas y nos hemos... ¿Cuánto vale comer en Santa Fe, México? Tipo, no restaurante, comer del súper. Utilizado aquí para un lugar que le llaman el Parque La Mexicana. Y quiero mostrarles eso, vean, la fuente que está detrás de mí. Por momentos se enciende, justo ahorita se acaba de encender cuando estaba grabando. Está bellísima, la fuente se enciende, pero eso no es todo. Aquí hay un canal de agua que va bajando poco a poco. Vean esto, cómo pasa el agua por aquí. Son canales que van por todo, todo, todo aquí. Y si pueden apreciar bien, el canal hace como un giro. Y va a dar precisamente a esta pequeña pileta, piscina, donde está la fuente. Me gusta que le diga pileta. En tu país también le dicen pileta a la piscina. En Argentina le decimos pileta. Cuando en cuando la fuente levanta agua con mucha fuerza. Y como les dije hace un momento, esta zona es muy exclusiva. La mayoría de edificios que están viendo aquí a mis espaldas son departamentos. No, ¿qué es esto, amigo? Tremendo look. ... o casas, son edificios de habitación. Y al otro lado están los edificios corporativos. Pero me pareció muy curioso que aquí hay varios vehículos de estos. En ese cartel dice precaución de filmación en proceso. Disculpe la molestia. Y eso, no lo pude grabar, pero esos camiones están llenos de cables, de pantallas por dentro. Y hay varios camiones, vean. ¿Qué? Ahí está la policía. No sé qué estarán firmando, si alguna telenovela, algún anuncio, alguna película. Precaución, filmación. En proceso, disculpe. Las molestias. Claro, como que están filmando algo. Es buena zona, pero ni de cerca es la más cara. Lomas de Chapultepec o Pedragal son las mejores. Pero no se pueden, no pueden entrar los youtubers. Por eso no son conocidos. ¡Aza! No se puede entrar porque te animás a comentarnos un poco, Vince Girando. ¿De dónde nos mirás, Vince? Pero en toda la cuadra hay varios de esos camiones. Es decir, que adentro de ese edificio, posiblemente en este, están grabando. Y es que sí, la zona se presta para grabaciones. Para grabaciones de comerciales o no sé si será alguna telenovela, pero me pareció curioso mencionarlo. ¡Wow, familia! Ya estoy dentro del Parque de la Mexicana y está increíblemente hermoso. No, no, no. Esto está bellísimo. Parece como una ciudad de primer mundo espectacular. Vean nada más esto. No parece, bro. Lo es. Si tenés una montaña atrás con el río al lado, con... O sea... Esto es un lago que está... ¿Verdad lo que es eso, hermano? Dentro del parque. Y por acá sigue ese pequeño lago que es como una pileta enorme, como una gran piscina. Por todo el parque tienen la vista los edificios. Y me parece... Qué gana de tirarme a tomar mate y a ver a los patitos. Es curioso que dentro del lago hay unos patos. Hay un rótulo aquí que dice que son aves migratorias. O sea, vienen de un lado para otro y pues se quedan aquí unos cuantos días. Pero disfrutan este lago, tanto a este lado como al otro. Estos patos son aves migratorias. Se alimentan de insectos ayudando a evitar la programación de plagas y enfermedades. Está prohibido alimentarlos porque altera el ecosistema y se pone en riesgo su vida. Hay patos que están bien lindos y se ve. Santa Fe, una Colombia muy bonita y pensar que es un lugar recuperado. Ya que antes era un basurero más del lado del parque La Mexicana. Mil disculpas, hay un par de cosas que me estás comentando que no conozco porque no sé mucho sobre historia mexicana. Pero bueno, si podés desarrollar un poco más estaría bueno. Ve que están felices. Pero el rótulo que está acá dice que es prohibido darle alimentos a los patos. O sea, no pueden tirar comida. Dicen ni comida, ni alimentos, ni objetos. Nada se puede lanzar dentro del lago ya que pone en riesgo la vida de estos animalitos. Y los senderos para caminar aquí son bellísimos. Vean un sendero por acá, otro sendero bonito por acá. Creo que el lugar se presta bastante así como para venir con tu pareja. Venir a pasar una tarde aquí tranquila en el parque La Mexicana. Hay muchas bancas como estas donde puedes sentarte un rato y estar disfrutando la vista del lago. Otra cosa que me encanta son los jardines. Hay muchos jardines con esta flor bella. Bueno, vean aquí. Se ve espectacular este color como salmoncito también. Todo, 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 toda la orilla llena de flores. Y se agradece bastante que hay basurero. Está muy limpio de hecho. Si ustedes pueden ver está ni una basura aquí en el suelo. Y hay varios basureros así como este. Donde clasifican los desechos orgánicos, inorgánicos, reciclables. Y esto que están viendo aquí, esta figura... ¿Qué se hizo? Perdón, o sea, creo que es demasiado moderno para estar tipo en un lugar de agua. Entendés, tipo es como... Parece que lo hicieron para una escena de un videoclip de Drake, literalmente. ...métrica un poco rara. Es un... Un poco bastante rara. Amfiteatro, vean nada más, qué lindo. Este es como el... O sea, sí, es lindo, pero es como... What the fuck? Es como la Cybertruck. En esta pequeña lomita están los asientos. Bueno, ahí está mi guía. ¿Qué tal, Moisés? ¿Todo bien? Díganme ustedes qué les parece. Aquí el anfiteatro para hacer una presentación. Por aquí está el lago. Eso sí está bueno lo que está diciendo, para hacer una presentación. Completamente rodeado del lago. Y giran un poco su cabeza. Y pues aquí están los asientos. En lo personal, me encanta. En ningún otro lugar había visto algo como esto. Está precioso, la verdad. Otra cosa que... Para los shows, sí. ...a la zona de Santa Fe son los restaurantes. Hay muchos restaurantes de alta clase. Comida buenísima, comida internacional. Y que, por lo tanto, por estar en esta zona, son restaurantes que no son baratos, digamos. Sus precios son un poco elevados. Dentro del Parque La Mexicana, todos estos puestos que están viendo detrás de mí son restaurantes. Son aproximadamente 18 locales de pura comida. Ahorita acabamos de dar una vuelta y por lo menos vimos si hay comida italiana, comida española, también comida coreana y obviamente comida mexicana. Y pues, como ya son las 3 de la tarde, que como ustedes saben, ya se me pasó la hora del almuerzo, vamos a entrar a uno de estos restaurantes. Para mí, en estos lugares, más o menos la comida le va a costar unos... Vamos a ser generosos, unos 40, 50 dólares. Para disfrutar un poco de esta deliciosa gastronomía que nos ofrece la zona de Santa Fe. Bueno, al final decidimos entrar a un restaurante que se llama Claims. Es un restaurante que nació en México y aquí en la Ciudad de México tiene como unas 5 o 6 sucursales más o menos. Y pues, le dije al mesero que necesitaba comer pollo con arroz y vegetales y aguacate. Y me dijo, no se preocupe, se lo hacemos. Entonces, esta es mi comida, enchiladas suizas. Que también se ve muy buena, la verdad. Y pues, un plato aquí en el menú, se ve que los precios oscilan entre 200, 500, 600 pesos, dependiendo de lo que ustedes pidan. Este pollo que yo me pedí es... De 10 a 30 dólares la comida, o sea... Pollo a la plancha, le vamos a dar una probadita. Buah, riquísimo, gente. Demasiado bueno. A ver, mi guía me dijo que pruebe la enchilada suiza porque me va a encantar. Es tortilla con queso y pollo. Vamos a ver qué tal. Tiene una crema como de tomate, ¿no? Buah. Está deliciosa. Está sabrosa. Así que con el permiso de ustedes, vamos a degustar de estos deliciosos alimentos. Y buen provecho. Se ve increíble la comida, eso es indiscutible. Muchos pasos, algunos de ustedes también están comiendo en este momento que está viendo el video. Bueno, sí. Bastante caro. Capaz que sea Ciudad de México ahí. ...del Parque La Mexicana y hemos empezado a caminar para un centro comercial que también tiene el mismo nombre. Esa colonia súper moderna. Antes era un tiradero de basura y nadie daba un peso por ella. Y ahora es un departamento que cuesta miles de dólares. Qué locura, ¿no? Qué locura. ...comercial Santa Fe. Y mientras caminamos para este centro comercial, les quiero contar un poco la historia de esta colonia y esta zona que hoy en día es tan exclusiva. Les voy a resumir así un poco rápido la historia y vamos a comenzar en la época precolombina. Antes de la llegada de los españoles a México, aquí en toda esta zona cerca de la Ciudad de México habían pastores y era habitada por estos pastores y usaban esta zona como campo de pastoreo para sus animales. Vamos a atravesar ahorita una de las avenidas principales, pero quiero que vean las casas. Este edificio es de habitación. Son departamentos, algunas son casas. Y vean qué lindo el patio ahí. Tienen como una minicancha. Para vivir ahí toda tu vida. ¿De fútbol? Con la llegada de la colonia a territorio mexicano, empiezan a surgir personajes importantes para la historia de México en lo que a la independencia se refiere. Uno de esos nombres es Agustín de Iturbide. Y cuenta la historia que Agustín de Iturbide pasó la noche aquí en este pueblo. Bueno, en aquel entonces era un pequeño pueblo de pastores, como les dije, y pasó la noche aquí. Eso es como lo más importante en tema de la colonia respecto a este lugar. Muchos años después, ya en el 1930, 1940, este lugar empieza a cobrar un auge. Y el auge que toma es por la explotación minera que se dio aquí en toda esta zona. Sí, hubo una explotación de minas de arena. Mientras la Ciudad de México se empezaba a formar, empezaban a formarse sus edificios, la mayor parte de arena que se usaba para la construcción de esos edificios era llevada desde aquí. Habían minas de arena donde escarbaban y llevaban toda la arena hasta la Ciudad de México. A tal punto que hoy en día aún se pueden encontrar cráteres de 4 kilómetros de longitud y hasta aproximadamente 100 metros de profundidad donde explotaban esas minas de arena. Tremendo. Aunque en el futuro daría un espectáculo, acá hay plátano, venimos todos, explotamos todos. Un poco de problema ya para empezar a urbanizar la zona. Ya cuando la empresa que estaba explotando las minas de arena se dio cuenta que no había tanta producción, tuvieron que desviar un río, que hoy en día ese río ya no existe, y también tuvieron que entubar otro río. Lo cual llegó a ser un verdadero problema porque los habitantes que quedaron en la zona ya no tenían fuente de aguas naturales donde poder obtener agua potable para el consumo diario. Y esa fue una de las principales consecuencias que dejó la minería en esta zona. Y vean, esta carretera que estamos atravesando ahorita es la carretera que conecta Ciudad de México con Toluca. Es una de las carreteras más importantes, de hecho, la carretera más importante que pasa por aquí, por Santa Fe. Y delante de nosotros están haciendo una construcción. Alguno del chat vive ahí. Es como una estación de tren. Me dicen mi guía que están construyendo un interurbano, que es como un tren, va a pasar por todo ahí, que va a conectar Toluca con Ciudad de México. Va a ser más rápido, obviamente, va a viajar en ese tren. Y pues sí, tiene toda la pinta que todo esto es una estación de ese suburbano. Continuando con la historia, ya en la década de los 50 se empezaron a construir las primeras casas de habitación aquí en esta zona. Y poco a poco la zona fue creciendo, a tal punto que en la década de los 80 llega la primera universidad a... Ah, este es un capo, se estudia todo, qué crack. Aquí a Santa Fe, la universidad iberoamericana, provocando esta universidad el primer boom de la zona. Muchos estudiantes empezaron a llegar acá, principalmente para poder estudiar. Y eso permitió que fuese desarrollando más la zona. Esta parte me vuelve loco, esto es como parece futurística. Futurístico, futurística. En habitaciones para estudiantes, en restaurantes. Y entrando ya a los años 2000, ya se empiezan a ver las primeras construcciones de edificios de este tipo de rascacielos. Hoy en día, en el año 2024, dentro de Santa Fe se pueden encontrar cuatro universidades, por lo menos, muchas escuelas privadas. Mientras elevaba el dron, me fijé que había algunas escuelas que se ven increíbles de los aires. Y pues, como les dije al inicio del video, es la zona más importante, hablando financieramente de toda la capital mexicana. Y justo a tiempo les termino de contar la historia, porque ya estamos aquí en la entrada del centro comercial de Santa Fe. Y lo primero que vemos aquí... Ah, cheto, cheto. Es un enorme rótulo que dice el Palacio del Hierro. Y en este momento les quiero presentar a mi guía Moisés. Acá tenemos al guía Moisés. Bienvenido, guía Moisés. Tira nomás data, hermano. Te mando un saludo. Si me llegas a ver este video, espero que seas mi guía. Voy a hablar un poco respecto a este centro comercial. Sí, el centro comercial es Santa Fe. Y tenemos el Palacio del Hierro. Como ven, esa es una tienda departamental. El centro comercial se compone de varias tiendas departamentales. Entre ellos está el Palacio del Hierro. Y arriba tienen los restaurantes. Está muy bonito, ahorita vamos a entrar. Esta es una empresa 100% mexicana. Es igual como Liverpool y Sears. Se ve por fuera que está como de hierro, ¿no? Como es como construcción de hierro. El Palacio del Hierro. Por lo mismo, ¿no? Sí, claro. Ahorita lo van a ver y van a ver un centro comercial muy diferente a todos los demás. Pues vamos. A ver, creo que aquí adentro no se puede grabar. No puede grabar hasta que me digan que no. Aquí está Gucci. Son marcas de mucha marca. Gucci en el shopping a cara de perro. Tremendo. En Argentina anda a encontrar un Gucci en un shopping de Argentina. Oh, ahí está Tiffany. Son marcas muy prestigiosas. Me dice mi guía que esta marca que se llama Tiffany es de joyería. Bueno, aquí tienen las joyas exhibidas. Aquí está Dior, ahí al fondo. Toda la gente anda de traje, saco, corbata, llevando así un poco de chavetado. Fácilmente se nota. Yo me pongo una gorra para atrás y me tiro el pelo de blanco. Fede, te recomiendo a que reacciones en un vivo a la primera y segunda parte del Tren Maya. Es alucinante todo lo que se hizo para su construcción. Dura uno, dos horas cada uno. Cada video. Podemos hacer otro día un directo específico de eso y nos quedamos las tres, cuatro horas viendo los dos y opinando de eso. Es una zona donde viven personas de dinero. Familia, ya hemos dado una vuelta completa por todo este centro comercial. Y es enorme, hay cualquier cantidad de tienda. Bueno, hasta nos dio tiempo de poder comprar algo aquí en una tienda. Cualquier tienda de ropa, de maquillaje, de cosméticos que ustedes se imaginen, está aquí en este centro comercial. Y como pueden ver, también hay tienda de automóviles. Esta es la Chevrolet. Tienen dos carros, de hecho, allá adentro. Pero la cosa que más me sorprendió de todo es lo que tengo delante de mis ojos. Vean nada más. Hay una pista de patinar. Lloro ahora. Chicos, me voy, lloro. Mirá lo que es aparte, re cheta. ...sobre hielo dentro del centro comercial Santa Fe. Quería patinar yo, así como andan todos esos niños y niñas ahí patinando. Vean, ¿qué tienen? Se ve que tienen experiencia allá. No soy novato, porque parece que nadie se ha caído. Entonces yo creo que no soy ningún novato. Y fuimos a preguntar a la taquilla cómo hacer para patinar. Y nos dijeron que no era posible hoy. Que solamente habían cuatro o cinco horas diarias que estaba abierta a todo el público. Y las demás horas son para clases privadas. Es decir, que esto que están viendo aquí, todas estas personas están en una clase privada de patinaje. Y pues... Una clase privada. Me quedé con las ganas. También me fijé que enseñan cómo jugar hockey sobre hielo. O sea, es bien completo. En ningún lugar... En mi vida jugué hockey sobre hielo, se me sale el hombro. Había estado yo en cualquier parte del mundo. Había visto una pista de patinaje dentro de un centro comercial. Y por detalles como este, es que uno se da cuenta que en realidad está en una zona que es exclusiva. Vean, familia, que ya estamos aquí afuera del centro comercial Santa Fe. Y les quiero contar algo. Me encanta ese... Ah, cómo se ve ahí. Aquí está el lugar preciso para contarles lo que les quiero contar a continuación. Bueno, ¿se recuerdan lo que les dije de las minas de arena que explotaban? Se puede ver que esos edificios están como en un barranco. O sea, están como... Como en una montaña. Y nosotros estamos como en el barranco. Eso es lo que ha quedado prácticamente consecuencias de esa explotación de mina que hubo aquí. Y todos, todos los edificios que ustedes están viendo son edificios de habitación. Aquí no hay ninguna empresa. Todos estos edificios son casas, son departamentos donde viven personas. Y lo que quiero hablar con ustedes es respecto al precio. ¿Cuánto cuesta vivir aquí en Santa Fe? Debo decir y debo de confesar que al ver los carísimos... ...precio yo de un departamento de Santa Fe, hasta se me quitaron las ganas de venir a vivir acá. Porque es que honestamente, la colonia es linda. Es muy, pero que muy linda. Bueno, ustedes lo han visto en el video. Pero los precios son exagerados. Hay una página que encontré aquí en internet donde publican casas, departamentos, aquí de la colonia Santa Fe en Cujimalpa. Y solo para que tengan una idea, les voy a decir cuánto vale el alquiler mensual de un departamento de Santa Fe. Le leo aquí. Dice, departamento de 140 metros, dos recámaras y dos baños y dos estacionamientos. Precio, 30 mil pesos mensuales. Díganme ustedes qué les parece. Y ese es el más barato. Una casa, si ustedes... No me estás jodiendo. 140 metros, dos recámaras y dos baños y dos estacionamientos. Precio, 30 mil pesos mensuales. ¿Qué tengo que hacer, boludo? ¿Qué tengo que hacer? Boludo, no sé. Yo tengo el brazo derecho que se me sale. Si quieren, lo vendo. Por lo menos así me voy un par de meses a vivir allá. Díganme ustedes qué les parece. Saludos para Jinderet. ¿Ya reaccionaste a Milo J en Fa cantando mugrera? Si querés lo podemos chequear en un rato. Mientras tanto, te invito a que le pongas like a este directo que estamos chequeando acá. Videos de ciudades adineradas de México. ¿Qué les parece? Y ese es el más barato. Una casa, si ustedes quieren alquilar una casa, cuesta 200 mil pesos mensuales. Ahora, si ya quieren comprar un departamento o una casa, estamos hablando de millones. Vi casas que costaban 40 millones, 60 millones. O sea, precios que uno dice, una persona que vive aquí, ¿de qué trabajará? O sea, para que una persona se pueda pagar un departamento de 60 mil pesos mensuales, mínimo debería estar ganando 150 mil pesos al mes o 200 mil pesos al mes. Díganme ustedes, aquí en los comentarios, ¿qué trabajo puede tener una persona que vive aquí en Santa Fe? Y que me avisen. Yo creo que son empresarios o hijos de empresarios o tal vez un político. Creo que tal vez un político puede llegar a ganar eso también. Me gustaría saber qué piensan ustedes, aquí en los comentarios de este video, de qué trabaja una persona que tiene capacidad para pagar un departamento o una casa de 60 mil pesos mensuales, de 200 mil pesos mensuales. Yo ya me quedé con esta gran curiosidad. Tremendo. Tremenda la ciudad que estamos de ver. Santa Fe, Santa Fe. Mucha plata, mucho edificio, mucho visual. Vean, amigos, que ese rato lo dice que para allá está la avenida Vasco de Quiroga y también Tamaulipas. Y ese nombre, Vasco de Quiroga, es un nombre importante en la historia de este lugar. Les voy a explicar por qué. El nombre Santa Fe lo tomaron de un pueblo que estaba muy cerca de aquí. Creo que todavía existe ese pueblo. Y ese pueblo llamado Santa Fe fue creado por un señor de nombre Vasco de Quiroga. Entonces, en honor a este señor, hoy aquí en la colonia de Santa Fe hay una calle, hay una avenida que tiene el nombre de él Vasco de Quiroga. Interesante, esto es por si alguno de ustedes se estaba preguntando por qué se llama Santa Fe. Pues porque prácticamente le robaron el nombre a un pueblo que está aquí cerquita. Wow, gente, vean el edificio de Huawei. Increíble, no sé cuántos pisos tiene. Muy bello. Pero es enorme. No, aquí donde estoy, bueno, levanto la cabeza. Y hay puros rascacielos. Y por lo menos las compañías que he visto que tienen aquí su sede, Huawei, también me fijé que hay un edificio que dice Movistar. Hay otro edificio que tiene el nombre de unos camiones que dice Fotón. Hay otro que creo que es una marca de aceite. No sé si es aceite o seguro, que dice Valwe. Y hay demasiados más edificios que no tienen como el nombre de la empresa como tal, pero que sí son de empresas. Por ejemplo, los bancos más importantes del país también tienen aquí como su sede. Banamec, BBVA, Banco Santander. Claro, es donde se centran los lugares empresariales de mucho dinero. Lo vean, cómo se aprecia la tremenda. Mira cómo se ve todo. Mira cómo se ve todo eso, todo blanco, todo moderno, toda la plata. Edificio, wow, es increíble. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal estos lugares así me encantan. Tal vez porque en la ciudad donde yo vivo no hay edificio. Bueno, de hecho en Honduras no hay edificios tan grandes como estos. Entonces estar en un lugar donde hay tantos edificios concentrados en un solo sitio. Honestamente que me parece muy bonito. Y como último dato que les quiero dar antes de finalizar este video. Es que aquí hay demasiados carros de buenas marcas. He visto muchos Mercedes, he visto Audis, he visto Porsche, he visto Toyotas de modelo de lujo. Y esto es básicamente por todo lo que les he repetido varias veces en este video. Que las personas que viven aquí son personas que tienen una posición económica. O están en una clase económica un poco más elevada que el resto de la población. Yo ya me he movilizado aquí para la parada de autobús. La estación que están viendo detrás es donde va a parar el bus que nos va a llevar de nuevo. Hasta el centro de la Ciudad de México. Y en verdad espero que este video les haya gustado bastante. Que lo hayan disfrutado. Así que... Sí amigo, no te puedo explicar lo que lo disfruté encima. Como yo lo disfruté grabando. Si es así, agradecería un montón si le pueden dejar un like. Y si es primera vez que se pasan... Sí, obvio, obvio que le dejo un like y le voy a decir... Eh... Le voy a poner... Hermano... Viajo con vos a través de la pantalla. Eres un gigante. Un abrazo. Escúchenme, ustedes me estaban diciendo que reaccioné... Ahora seguimos reaccionando. ¿Me esperan que voy al baño un segundo? Voy al baño un segundito. Voy al baño un segundo que quiero ir al... Me tomé todo esto de agua en el stream y me han agarrado ganas de ir al baño. Deme un segundo. Escuchame, Jinderet. ¿Vos sos de México y escuchás mi lojota? Contame, me interesa. Eso de que vea... De que escuches mi lojota siendo de México. Para todos los que están acá en vivo en mi canal de... De YouTube, los invito a que me sigan ahí en mi canal de Kik. Lo que les quería decir era eso de... En serio, ¿escuchás mi lojota siendo de México? ¿De qué parte de México sos? Sí, escuchás mi lojota siendo de México. Veo que ha pegado mucho. Mucho. Muchísimo. Mucho ha pegado mil lojota en México. Así que voy a reaccionar a eso. Aparte quiero reaccionar a dos videítos de eso. De fa. De ese grupo. Tipo de lo que hacen las sesiones. Me encanta lo que hacen. Son unos capos. Voy a estar un segundito. Voy a estar un segundito. Uy, pará. ¿Qué toqué? Uy, no. No. ¿Qué toqué? Acá está. Pongo copiar. Ahí está. Pogui. 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 Les pongo un temita random. Les pongo un temita random mientras vuelvo. No tardo nada, eh. Los que se quedan son los reales. ¿Qué es lo que importa? Que es la aposta. Ay, Dios. Perdón. Cagué el video porque todavía no terminé. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle like y comenten. Y nos vemos en un próximo video.